Él durante su vida. Y él justamente murió mirando su obra. Él estaba mirando de lejos su obra. Yo lo actuó. Dale, estaba así. Él estaba ahí mirando su obra, empieza a caminar para atrás, para atrás, para atrás, y pasa un tranvía, ¡pum! Se lo llevó puesto un tranvía y así falleció uno de los arquitectos y artistas más famosos del mundo. De una manera loca como era él, como su cabeza, como su todo, como su vida. Muchos pensaron que era un linchera, porque estaba vestido así medio zaparrastroso. Bueno, tardaron mucho en llevarlo al hospital. En llevarlo al hospital y demás, porque pensaron que era un linchera y demás. Estamos hablando de hace más de... No, no es para festejar eso. Hace más de 100 años atrás, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Pero su obra, la verdad, que es impresionante.